Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que tengan un maravilloso día. Y quiero darles unos saludos muy especiales a una chica que se llama Gladys Aquilmer, que ella no volvió, no la he vuelto a ver, jejeje. Pero fue la chica que me inspiró a continuar siempre, la única que estaba ahí comentando día y noche, cuando empecé Candy Candy. Y así transcurrió, y por ella terminamos completamente... ¡Añoranza! Y pues otra cosita que si quería pedirle el favor es que... ¡Ánimo con los buenos comentarios, que eso me motiva! Lo que pasa es que están llegando los famosos haters, o sea, los odiadores. Y escriben comentarios tan repugnantes, llenos de odio y demás, imagínense. Eso es prácticamente como el vecino que se lo pasa metido en la vida ajena, comentando lo peor. Pero para los que comentan buenas cosas, mil y mil gracias. Muchísimas gracias y que disfruten del capítulo. El beso de mayo Capítulo 4 Al fin la terrorífica noche ha pasado. Sin más contratiempos, me dirijo hacia el aula, y apoyado en una columna, cercana a ella, veo a Terry. Distingo el cansancio en su rostro. Estoy segura que no ha podido dormir. Nada esa noche. Preocupado por mí, y eso ha venido a ver que estoy bien antes que empiece la clase. Nos intercambiamos miradas cómplices y unas leves sonrisas, tranquilizándose al saber que estoy bien. Se encamina hacia los dormitorios masculinos. Yo entro en el aula y me pongo a hablar con Annie y Patty. Hasta que llegue la hermana. Por suerte, no se escucha nada de lo que sucedió la noche pasada. El orgullo herido de Elisa impide que pueda intentar atacarme con eso. Pero su fallo, delante de las hermanas, ha enfadado aún más. Al acabar las clases de la mañana, me intento dirigir hacia la colina, pero mis amigas me frenan. Candy, espera. ¿Has visto cómo te mira Elisa esta mañana? Pregunta Patty con temor. Sí. Igual de mal que siempre. Río intentando aliviar la situación. No. No es igual. Desde que regresamos, algo ha cambiado. Sentencia Annie. Yo asiento en silencio. No queremos angustiarte, solo precavirte. Estate atenta, Candy. Me pide Patty con dolor en la mirada. Tranquilas. Llevo años lidiando con ella. Seguro que podré defenderme. Digo blandiendo el puño. Nos vemos después del almuerzo. Marcho a gran velocidad. Después de lo que pasó, anoche no quiero preocupar a Terry. Las chicas me han retrasado. Hace ya diez minutos que debería estar allí. Me precipito por el medio del bosque, atajando el camino habitual. De pronto, un silbido hace que me detenga. Abruptamente. Miro alrededor, pero no veo a nadie. Oigo otro silbido otra vez más largo. E intento seguirlo hasta llegar a su origen. Elevando la vista, reconozco a la silueta de Terry. En una rama en lo alto de un árbol. Trepo sin pensarlo hasta él. Una vez arriba, me tiende su mano para ayudarme a sentarme a su lado. Bienvenida a nuestro nuevo lugar de encuentro, mi princesa. Él me permanece sentado a rocajadas. Y yo tomo mi lugar en el espacio entre sus piernas. ¿Cómo dices? ¿Nuestro nuevo lugar de encuentro? Le pregunto sin entender nada. Juzga tú misma, me hice señalando el sendero hacia la colina. Inmediatamente distingo en él a varias hermanas con Elisa y Luisa. Detrás de ellas, regresan hacia el colegio. Escalofrido recorren mi interior. Después de lo ocurrido, anoche, he pensado que lo más seguro era vigilar desde aquí. Y no volver a la colina donde quizás alguien podría intuir que nos reunamos. Hace unos minutos he visto como Elisa encabezada a las hermanas hacia allí. Pero a juzgar por lo cabezbaja que vuelve, estoy segura, que habrá llevado una buena reprimenda por molestarlas con falsas conjeturas. Suerte que no nos hemos adelantado, me dice con una arrogante sonrisa. Quiero ser fuerte, pero sin poderlo evitar, mis ojos se llenan de lágrimas. Terry me mira preocupado y me abraza fuertemente contra él. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Te han hecho algo? ¿Qué ha ocurrido? Dime, por favor. No es nada, simplemente comienzo a responder, pero no puedo contenerme. Me protejo en el calor de su pecho y sollozo amargamente. Candy, por favor, háblame. ¿Qué ha pasado? Si te han hecho algo, juro que no ha pasado nada. Nada más, digo, echando hacia atrás mi cabeza para mirarle. Solo que estoy tan cansada, tan cansada de luchar, de que me hagan la vida imposible, y ahora, su acoso. ¿Por qué me odia tanto? Me sumerjo otra vez en sus brazos, donde me siento protegida, donde me siento tan bien, tan respetada, tan cuidada, tan amada. Y entonces, noto su tensión, como la rabia le invade, como aprieta los puños con fuerza. No lo permitiré. No voy a consentir que le vuelvan a hacer daño nunca más. Cogeré a Elisa y a su hermano, y les va a quedar claro que, como se vuelvan a acercar a ti. Me echo hacia atrás asustada por sus palabras. Si los amenaza o los agrede, esas serpientes solo escupirán más veneno. Ha habido de venganza. Sé que intenta defenderme a toda costa. Eso me complace. Y hace que lo admire aún más. Que admire su valentía y su bravura. Pero no puedo dejar que lo haga. Acariciando su rostro, le pido. Por favor, mi amor. Déjalo. Eso solo complicará todo aún más. Su oído no tiene límites. No quiero comenzar una batalla. Solo quiero vivir en el tiempo que nos quede aquí, lo más feliz posible. Candy. Pero yo... No puedo hacer como si nada. Responde negando con la cabeza. Terry, te lo suplico. Digo antes de besar sus labios. Él suelta un largo suspiro. Se echa el pelo con la mano hacia atrás. Pensativo. Y con reticencia me complace. ¿Solo por esta vez? Pero ¿cómo me vuelvan a intentar interponerse en nuestra relación? No tendré piedad. No tendré piedad. Gracias. Respondo sonriendo mientras veo que sus hombros se relajan. Observando. Su rostro me doy cuenta. Que no debe haber dormido nada desde ayer. Se te nota cansado, afirmo, acariciando sus mejillas y sus cien con lentos movimientos intentando relajarle. No he podido dormir nada. Los nervios por no saber qué está pasando. No me han dejado tener ni un minuto en paz. Me enternezco ante su declaración. ¿Cuánto le importo? ¿Cómo ha dejado de pensar en mí? Te amo. Las palabras salen de mi boca sin apenas darme cuenta. Y yo a ti. Tanto que duele. Dice besando con necesidad. Apretándome contra él. Reclamando mi cuerpo. Se está dejando llevar. La sombra de esos impacientes e impactantes acontecimientos. Ha hecho que la represión quede a un lado permitiendo el paso a la pasión. Recorre mi cuerpo con sus manos con urgencia. Con frenesí. Con ardor. Desatado. Acaricia mis pechos de nuevo. Los mima. Los agarra intensamente. Muñéndolos con sus manos. Y me hace sentir. Tan. Tan deseada. Ansiada. Anhelada. Había extrañado tanto esa sensación. Ese fuego. Que todo lo arrasa. Y lo consume. Recorre por mis venas de nuevo. Haciéndome agonizar. Deshacerme. Ante su ímpetu. Parecer. Por su inmensidad. Solo. Quiero más. Quiero ser tuya. Quiero unirme a él. Quiero ser tuya. Le digo. Llevada por la pasión. Casi en un gemido. Eres mía. Responde con la respiración entrecortada por el éxtasis. Y el énfasis de nuestro ardiente toque. En cuerpo y alma. Puntualizó mirándome. Y arrimándome aún más. Para sentir el contacto de su erección. Él me mira perplejo sin saber qué decir. Seducido por el calor de mi cuerpo. Que le rosa tan íntimamente responde. Te deseo con locura. Querría poseerte. Hacerte mía una vez más. Y otra. Y otra vez. Pero no estaría bien. No puedo hacerte eso. En estas condiciones. Aunque me tientes tan cruelmente. Debo ser fuerte por los dos. Algo. Parece romperse dentro de mí. Él intenta protegerme. Y sé que tiene razón. Pero no puede evitar sentirme rechazada. Me gustaría ser suya de verdad. Formar parte de él. Unirnos en un solo cuerpo. Y tener en mi interior la seguridad. De que nadie podrá separarnos nunca. Él nota mi cambio de ánimo. Y alarmado. Me explica. Te amo. Te amo como no he amado a nadie nunca. Eres tú. La mujer de mi vida. Con la que quiero despertar cada mañana. Y a la que quiero poseer con frenesí cada noche. La única persona. Que puede ver mi alma. Y la que comparte la suya conmigo. La madre que quiero para mis hijos. Algún día. Quiero que seas mi esposa y vivir todo a tu lado. Pero hasta que no acabe este año. Deberíamos arriesgarnos. Cuando haya finalizado. Estos estudios me presentaré delante del duque. Pidiendo. Favor de tu mano. Y si él se opone. Pregunto preocupada. Buscaremos la manera de estar juntos. Nunca. Nunca renunciaré a ti. Primero de noviembre. Nuestros encuentros acalorados. En las alturas. En las alturas. Han continuado. Terri dijo que nos mantendríamos castos. Hasta que. Pidiéramos casarnos. Aunque si seguimos así. No sé si será posible. Aunque por suerte. El estar subidos a un árbol. Es suficiente impedimento para. Atajar nuestros instintos. Y nos facilita la tarea. Nunca pensé que la pasión fuera tan devastadora. Capaz de nublar la mente más clara. Ahora entiendo como Eleanor. Se quedó embarazada. De Terri sabiendo que el duque nunca podría convertirla en su mujer. Desde luego las emociones y los instintos más básicos son difíciles de controlar. Prueba de ello es la rabia que Elise aún tiene candente contra mí. Sé que está esperando la oportunidad en silencio. Para hacerme daño. La he encontrado siguiéndome al bosque. Annie y Patty también me han explicado como a ellas. Les ha intentado son sacar información sobre. Qué hago en las horas de almuerzo y a dónde me dirijo. Por suerte no le he dicho nada. Nadie le ha dicho nada. Además. Ni ellas mismas saben a qué hora nos encontramos sobre un árbol. Pero desde que Elisa hace tres semanas nos manda aquellas cartas. Sigo intranquila. Aún queda mucho hasta junio. Y no sé cómo me las arreglé para hacer llevar todo el nerviosismo que me provoca vivir bajo su acecho constante. Es un horror. No quiero permitir que el miedo paralice mi vida y me prive de disfrutar de mi amor con Terri. Pero no puedo evitarlo. Una angustiante sensación se cierne sobre mí cada vez que veo su maléfica mirada. No puedo concentrarme. No me dejan. 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 No. No me dejan. No me dejan. No me dejan. ¿A qué ha venido? ¿No ha venido? No me apetece hablar de él. Ahora. Contesta claramente, afligido. Sentándose en el borde de mi cama. Mi arrodillo delante de él, apoyando mi cabeza en sus rodillas. Entonces, cogiendo las palmas de las manos, las ve su espacio con mucho cariño, intentando que se conforte con la fuerza de mi amor. Entonces le pido. Confía en mí, saca toda esa pesadumbre de tu interior Me mira desconsolado y su dolor Atraviesa mi alma ¿Qué te ha pasado? Le pregunto en mi mente Y él como si escuchara, la súplica de mis ojos me habla Mi padre ha venido a amenazarme No quiere que vuelva a ver a mi madre ¿Cómo puede ser así? Nunca me ha dado el cariño de un padre a su hijo Y ahora que por fin puedo tener una madre, quiere arrebatármela también Lo odio tanto Dice mientras unas frías lágrimas se deslizan por sus mejillas La seco con mis dedos dándome cuenta lo que está completamente helado Terni ¿Dónde has estado hasta ahora? ¿Te dolía tanto el corazón que te has castigado vagándose en rumbo en esta gélida noche? Yo seré tu faro, mi amor Te haré mi calor El amor que tu corazón tanto reclama Lo haré todo por ti No renuncies a ella Terry Yo te apoyaré Se ha reído de mí Candy Instándome A abandonar mis privilegios que me ofrece como aristócrata ¿Acaso cree Que eso es lo que yo deseo en mi vida? ¿Ser un títere más? Una vida de comodidades viviendo en la más absoluta falsedad Me repugna que me repugnan todos Exclama con rabia en sus ojos Y lo comprendo también Este mundo en el que ahora vivo Está tan alejado del que me crié Todo es tan forzado Falto de vida y naturalidad La vida En este instituto es una clara prueba de ello El clasismo El estatus social Los modales La hipocresía y la falsa moral Un mundo basado en las apariencias con interior Que está podrido Terry soy consciente Que yo Soy el último eslabón Que te ancla a él Soy el motivo por el cual no seguiste a tu madre cuando te lo propuso No puedo ver Tu sufrimiento sin hacer nada Quizás Me parta el alma pero debo liberarte Tengo que dejarte volar Si te amo He de ser fuerte y pensar en tu felicidad por encima de la mía Terry no aguantes más todo esto Ve a América y encuentras tu camino Me mira a los ojos impactado Pero tú Yo estaré Aquí Yo te esperaré aquí todo el tiempo que sea necesario Respondo olvidándome de mí misma Sabiendo que mi corazón se partiría Sabiendo en mi interior Que mi vida aquí sería un infierno sin él Pero eso no importa Me he dado cuenta que en el amor Uno se olvida de sí mismo Para pensar Solo en la persona amada No puedo hacerlo Nunca Renunciaré a ti Tú eres el motivo Por el cual quiero vivir Sin ti mi vida no tendría sentido Me tragaré mi orgullo Haré lo que haga falta Para que podamos estar juntos Terry Lo beso sintiendo el sabor de mis lágrimas Saladas Tenía tanto miedo Que pudiera aceptar Y esfumarse de mis brazos Sin embargo No puedo permitir esto Sé que él no nació para vivir arrodillado Doblegado bajo la voluntad de su padre Él está hecho para brillar por sí mismo Y yo estaré a su lado para verlo triunfar Llévame contigo Llévame contigo Vayámonos juntos Le ruego Mi vida Me abraza con dulzura Enternecido por mi petición No puedo hacerte eso Si me voy Renunciaré a todo Me iré Casi sin nada No puedo llevarte conmigo Para hacerte pasar penalidades Además Si te fugas conmigo Tu familia te rechazaría No puedo hacerlo Me juré que te cuidaría Viviremos sin nada No tengo miedo Sabes que me cría en un orfanato Viviendo humildemente Con alimentos básicos Y una vestida con retales Me entristece faltar Al tío abuelo William Pero de todos modos Sé que nunca podría ser La clase de señorita distinguida Que esperan de mí Eso no va conmigo Yo solo quiero poder compartir mi vida Con la persona que amo No temo las dificultades Sé que estando juntos Podremos enfrentar todo lo que esté por venir Veo la emoción en sus ojos Como me admira Y se enorgullece de mí Me abraza con fuerza Sellando nuestro pacto de amor Te amo mi guerrera pecosa Estoy orgulloso de tu valentía Te prometo que lucharé Para que no te falte nada Haré lo imposible Para darte una buena vida Y que tú también puedas Estar orgullosa de mí Nos fundimos en un beso Que alberga Mil palabras de amor Tanto amor que nos duele Casi nos quema con su intensidad Es una fuerza tan Brutalmente arrolladora Que asusta Pero a su vez Que deseas vivir Con todas sus consecuencias No había tiempo de perder Acordamos que Terry Acudiría a la resistencia A la gran Residencia A gran chister A recoger sus papeles Y demás cosas Para nuestra nueva vida Yo mientras tanto Haré el equipaje En unas horas Me esperará En la entrada al colegio En un carruaje Que nos llevará A su tapón Para coger el barco De la mañana Mientras recojo mis cosas Los pensamientos invaden Mi mente Nuestro tiempo En este colegio Ha llegado a su fin No me arrepiento de nada Este instituto Me ha brindado Los hasta ahora Momentos más felices De mi vida He permitido encontrar a Terry Un amor para toda la vida Tan intenso Que no lo hubiera creído posible Y también Me ha permitido Estar con mis amigos Pero esta etapa Ha acabado Los aires están Cada vez más revueltos Y me alegro De librarme Del acecho de Elisa Y poder abandonar Este colegio Con dignidad Siempre es triste Decir adiós Pero esta vez Todo será más fácil Estando con él Me siento tan fuerte Que soy capaz De todo Querido Tío Abuelo William Le estaré eternamente Agradecida Por la maravillosa vida Que me ofreció Por su generosa adopción Y por Vigilarme siempre Desde la sombra Sé que he sido Fuente de disgustos Y desacuerdos familiares Pero Desde hoy No deberá Preocuparse más Por mí Le libero Del peso De mi adopción No puedo continuar En esta dura escuela Solo quiero ser feliz Con la persona Que amo Nunca olvidaré Todo lo que hizo Por mí Estará siempre En mis plegarias Con cariño Candice White Postdata Le dejo mi diario Donde podrá Entender un poco Mejor los motivos De mi decisión Decidí escribirlo Para transmitirle Mi vida Aquí Siempre lo hice Con sinceridad Sin ocultar Nada Quaty Se 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 Gracias por ver el video.